La cuarta fue la vencida. El sistema de lanzamiento más potente jamás construido, el cohete Starship de SpaceX, logró después de tres intentos fallidos amerizar en el océano Índico luego de haber despegado de Boca Chica, Texas, a las 7 y 50 de la mañana hora local de este jueves. La trayectoria de vuelo fue similar a la de la tercera prueba, que se realizó en marzo y en la cual Starship voló durante 49 minutos antes de incendiarse al volver a entrar a la atmósfera. El objetivo principal del jueves era superar el calor extremo del regreso y lo consiguió con éxito. Los directivos de SpaceX, encabezada por Elon Musk, aseguraron que realizaron varias actualizaciones de software y hardware para esta cuarta prueba y que el fallo de las tres pruebas anteriores fue un costo aceptable en el marco de su enfoque de desarrollo rápido de ensayo y error. Diseñado para eventualmente ser completamente reutilizable, Starship mide en total 121 metros de altura. Su propulsor Super Heavy produce 16,7 millones de libras de empuje, casi el doble que el segundo más poderoso del mundo, el sistema de lanzamiento espacial de la NASA, aunque este último ya está certificado mientras que Starship aún está en desarrollo. La estrategia de SpaceX de realizar pruebas en el mundo real en lugar de hacerlo en laboratorios ha dado sus frutos en el pasado. Pero el tiempo corre para que esté listo para el regreso planeado de los astronautas a la Luna por parte de la NASA en 2026, utilizando una Starship modificada como vehículo de aterrizaje. También para cumplir el sueño de su director ejecutivo, Elon Musk, de colonizar Marte algún día. Para alcanzar esa meta, SpaceX necesitará primero colocar una Starship en órbita y luego repostarla con múltiples Starship cisterna para su posterior viaje. Una compleja hazaña de ingeniería hasta ahora no lograda.